Los Monteros. Buenas noches, don Alfonso. Buenas noches, Jesús. Un gusto conversar contigo. Don Alfonso, en estos momentos tan críticos para un país hermano como Ecuador, ¿qué nuevas noticias nos puede traer? ¿Nos puede traer usted noticias tranquilizadoras? ¿O todo lo contrario? Bueno, no. No necesariamente. Se hacen esfuerzos para controlar la situación, pero todavía la pugna continúa. El antecedente, como ya todos lo conocen, son las medidas económicas adoptadas por el gobierno el 2 de octubre pasado, cuando decidió por sobre todo la eliminación de subsidios de las gasolinas y el diésel para financiar el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado quedó con un fuerte déficit, sobre todo después del gran endeudamiento que se produjo en el gobierno anterior. De esta manera, el gobierno actual, el gobierno de Lenín Moreno, tuvo que acercarse al Fondo Monetario Internacional para conseguir créditos más baratos o créditos más manejables. El gobierno anterior había conseguido créditos con China y esos a un costo muy alto, lo cual puso en dificultades serias al gobierno de Lenín Moreno. Pero estas medidas económicas, la eliminación del subsidio de las gasolinas, sobre todo, y por supuesto el acercamiento al FMI, son vistos políticamente como cosas negativas. Y el movimiento indígena encabezó una protesta que se opone a todas estas medidas con actos de fuerza, cerrando vías, dirigiéndose todos a Quito y Guayaquil para poder manifestar sus protestas y llegar hasta la mismísima casa de gobierno. No ha ocurrido esto porque la fuerza pública, el ejército y la policía mantienen un control en la ciudad de Quito, pero no pudieron evitar tampoco que se produzcan incidentes y enfrentamientos, sobre todo en los días de la semana anterior, jueves, viernes, y también el día lunes y martes ayer. En todo caso, la situación está al momento tranquila. Los indígenas permanecen en un teatro al aire libre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde están esperando que el gobierno derogue las medidas, que es su exigencia, para ellos sentarse a dialogar. El gobierno ha llamado a un diálogo. Don Alfonso, disculpe usted, detrás de este movimiento indigenista no hay un tufillo al señor Correa y a cambiar esas políticas que han roto, digamos, con Venezuela, están en el eje con Venezuela, a cambiar totalmente. ¿Señor Lenín Moreno ha hecho un cambio radical? Sí, de hecho, de hecho, el propio gobierno ha denunciado que el expresidente Correa mantuvo en Venezuela reuniones con aliados de sus gobiernos, dirigentes de sus seguidores, pues ya no se sabe ahora si existe o no existe el Partido de Alianza País, puesto que unos se fueron con Moreno y otros quedaron con Correa. Ahora se hacen llamar Revolución Ciudadana simplemente. Pero el presidente Moreno denunció que Correa había sostenido una reunión en Venezuela y que está dirigiendo desde allí todas estas manifestaciones. Y se comprende así por el hecho de que los indígenas han sido, se podría decir, agresivos en sus manifestaciones siempre, pero no han llegado al vandalismo como ocurrió aquí en el Ecuador en días pasados. Porque en un momento dado, infiltrados, según dicen los indígenas, se tomaron negocios, almacenes y cometieron actos vandálicos que han sido censurados, por supuesto, por la gente. Por la gente común, por la gente que quiere trabajar y que en este momento no puede hacerlo por esta razón. También, pues, como resultado de las medidas, se declaró un paro de transportes, que fue el comienzo de los problemas, pero eso se resolvió rápidamente porque el gobierno hizo lo que tenía que hacer, es decir, compensar con la elevación de las tarifas para que puedan cubrir los costos, nuevos costos de los combustibles. También se unió, y esto ya ocurrió el día martes 8, el Frente Unitario de Trabajadores, que es un movimiento obrero que también declaró un paro. Entonces, en este momento tenemos a los indígenas, al Frente Unitario de Trabajadores y también a estos anónimos que se han mezclado con las manifestaciones populares. También ha sido notorio que los indígenas se han transportado esta vez en camiones, en buses, es decir, con una logística que alguien está financiando. Entonces, de allí es que vienen las acusaciones contra Correa y también contra Maduro, como lo ha hecho el presidente Moreno, llamando sátrapa a Maduro, que dice él, es el que financia todo esto y que mueve la caída del gobierno. Todo esto parece tener una coherencia porque también desde Colombia las FARC han manifestado su apoyo a los manifestantes, a la oposición, al gobierno. Es decir, hay un movimiento de la izquierda, en definitiva, que está tratando de crear este caos para que caiga el gobierno en el Ecuador. El gobierno se mantiene, y se mantiene tranquilo, sereno y en busca del diálogo. Pero la situación es difícil, no sabemos qué decisiones pueden tomarse en el transcurso de este día. Porque el gobierno quiere ir al diálogo y los está comunicando, pero está pidiendo que se acerquen a dialogar, pero los indígenas se resisten. Así está la situación. Don Alfonso, muchísimas gracias por haber conectado en directo con El Mundo al Rojo. Seguiremos a lo largo de la semana hablando con usted para que nos dé la información de nuestro querido país hermano de Ecuador. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente para ti, Jesús. Muchas gracias. Hasta luego.